Y aquí en el Paso, Texas, está la venta de go-cars Para que te des la vuelta para acá y escojas el go-car que más te guste O tu cuatrimoto Si andas en busca de un vehículo de estos Vengan al Paso, aquí encontrarán la tienda Estamos en la calle Benson con el I-10